La diputada provincial Ayelena Costa, que viene trabajando de un tiempo a esta parte en la idea de llevar adelante un proyecto como precandidata a intendente de la ciudad de Paraná. Ayelena, ¿cómo va? Buen mediodía. Muy buenos días. Te estabas quejando del tránsito. Sí, no, me tocó el peor día porque venía de la escuela Neuquén, de una visita que estábamos realizando, venimos trabajando y visitando distintas instituciones de la ciudad de Paraná, y justo, bueno, el tránsito terrible. Y de la lluvia, digo, todas las calles con muchísimo tránsito. Sí, claro, en el centro. Estamos viendo encima las imágenes de acá también de la programación, que acá en la puerta tenemos un tránsito. Exactamente, estaba comentando justamente, bueno, la imagen que muestra nuestra cámara es calle Tucumán hacia La Prida, digamos, la intersección con La Prida, y es impresionante. Bueno, acá un poco el justificativo está porque estamos a una cuadra y media de la escuela del Centenario. Sí, sí, sí. Entonces seguramente muchos vendrán a buscar a los chicos, ¿no? Sí, yo venía por Racer, yo tenía Montecasero. Claro. Todas las calles... Bueno, ahí por el corte en el tránsito en la zona céntrica, ¿no?, que hay obras que se están haciendo. Terrible. Bueno, a propósito de Paraná, días pasados el propio intendente se encargó de cuestionar tu crítica que vos habías hecho de la ciudad, y poniéndote prácticamente en la escena, en el ring, ¿no?, ¿imaginás justamente una pelea electoral el próximo año, por ahí, contra la reelección del intendente Valls, si es que Valls se postula para un nuevo mandato? Sí, sí, la verdad todavía entiendo que no hay definiciones dentro del oficialismo, pero bueno, hay varios nombres que también rondan dentro del oficialismo. Nosotros, desde Juntos por el Cambio, tenemos un compromiso con los paranaenses, como con los enterrianos, de la mano de Rogelio Frigerio, que es nuestro posible candidato... Bueno, posible no, queremos que sea nuestro candidato a gobernador de la provincia, a una persona que también en las elecciones pasadas generó una expectativa muy importante de una esperanza, de un cambio dentro de lo que es la provincia de Entre Ríos, y nosotros en ese sentido también estamos trabajando muy comprometidamente con generar una alternativa en Paraná, y desde ese lugar estamos trabajando. Yo, bueno, desde mi rol como legisladora, en ese sentido, venimos trabajando hace muchísimos años en Paraná, pero también tenía un trabajo en la provincia en general, y bueno, como vos bien decís, desde el año pasado estamos abocándonos pura y exclusivamente a un trabajo en compromiso con Paraná, sobre todo. ¿Compromiso con Paraná? Juntos por Paraná es un espacio donde estamos trabajando distintos sectores. ¿Quiénes lo integran? Del radicalismo, bueno, sectores de evolución, de radicalismo. Leandro Brasesco. Bueno, en este mismo sector también se encuentra Marcelo Quiroga, que viene también, es una persona que tiene ganas de comprometerse también con un proyecto por la ciudad, es una persona que por ahí no viene tanto desde la militancia política, pero sí tiene un gran compromiso desde las instituciones intermedias, fue presidente del centro comercial, es una persona también que es referente en cambio a nivel nacional, digo, es una persona que ha tomado también la decisión de tener un compromiso, lo mismo que Leandro Brasesco desde lo que es Paraná, bueno, hay distintos sectores como también dentro de lo que es el sector de Juan Domingo Zacarías, que también es parte de Juntos por el Cambio, tenemos sectores dentro del radicalismo que en Paraná tienen sus líneas internas. Líneas internas, sí, porque el radicalismo viste que está bastante atomizado acá en Paraná. Sí, sí, pero yo creo que también es parte de un crecimiento del mismo radicalismo en la ciudad de Paraná, bueno, el fallecimiento del ex intendente Sergio Barisco, creo que era una figura que por ahí aglutinaba, y hoy en día están apareciendo también distintos sectores que están trabajando y consolidándose en Paraná, y yo creo que eso fortalece también a Juntos por el Cambio de poder generar alternativas y pensar en una ciudad distinta. ¿En esas conversaciones no incluye al grupo que encabeza Emanuel Gainza? Bueno, Emanuel Gainza es parte de Juntos por el Cambio, de hecho también es parte de mi propio partido, pero en esta mesa que se está trabajando exclusivamente por un trabajo exclusivo de la ciudad de Paraná y una alternativa, no estamos trabajando. ¿Cuántos candidatos o precandidatos imaginás para el año próximo? Yo creo que es importante que, desde Juntos por el Cambio, vuelvo a decirte, generemos alternativas para que la misma ciudadanía pueda elegir cuáles son las mejores opciones, y no veo mal una posibilidad de pasos o en los partidos que se generen las internas partidarias y demás, depende de las localidades y depende también de las expresiones que haya, y yo creo que para Paraná, vuelvo a decirte, con el hecho de que el ex intendente Sergio Barisco ya no esté y era una figura muy importante, yo creo que es bueno esto de generar muchas alternativas, veremos cuántas de estas alternativas llegan a quedar. Claro, porque si uno hiciera un cómputo hoy por hoy, y hacía vuelo de pájaro, y ya tenemos como 10 precandidatos. Sí, 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 somos varios los que estamos comprometiéndonos, pero yo vuelvo a decirte, creo que nos fortalece, y eso también va a ir generando en todo este año que nos vayamos encontrando, que vamos generando proyectos y que justamente estemos atentos y escuchando al vecino y teniendo más presencia, sobre todo en cada uno de los barrios, genera en ese sentido un compromiso mucho más importante de la dirigencia y de la militancia con respecto a lo que Paraná necesita. ¿Y con qué reglas habría que trabajar, digamos, para dirimir las candidaturas? Es decir, está bien que sean las PASO del año próximo, pero con boletas pegadas, todas con un mismo gobernador, o una lista de diputados provinciales, digamos que tengan... Yo creo que esas son evaluaciones que las vamos a hacer más adelante. Es una discusión que en realidad no depende de cada uno de nosotros, sino de juntos por el cambio de cómo vaya a llevarlo adelante. Vuelvo a decirte que yo creo que, bueno, desde el nivel nacional, lógicamente ya también se impulsa esto de generar alternativas. Y en los casos... Es decir, no tenerle miedo a la interna. No, no, yo creo que en algunas instancias está bueno. Me parece que genera... Sí, claro. Y genera más militancia, más trabajo. Además... Hay que tenerle miedo, pero bueno, también, lógicamente, no dejar afuera las posibilidades de generar mesas de consenso, de debate, de discusión, y yo creo que eso, lógicamente, hace que después la alternativa sea la mejor, ¿no?, para la ciudad de Paraná. Y en tu caso, ¿por qué querés llegar a la intendencia? Creo que Paraná se merece un proyecto de visión a futuro, de desarrollo. Yo vengo trabajando desde lo legislativo, como te decía, a nivel provincial, pero vuelvo a decirte, creo que Paraná necesita otra visión, necesita muchos cambios estructurales, cambios también de valores. Y en ese sentido, creo que hoy me siento con... lógicamente, a medida que uno va creciendo y participando y militando y comprometiéndose cada vez más en cada una de sus localidades, va sintiendo también esa necesidad de comprometerse un poco más en cada una de las áreas. Y la verdad que recorriendo la ciudad, charlando con vecinos, charlando justamente con dirigentes y demás, uno se siente comprometido de cada uno de los lugares que va. Y ese compromiso también genera de que uno pueda llegar a ser parte de esa alternativa. Y en ese sentido, creo que tenemos que trabajar en el mejor proyecto para que Paraná salga adelante y vaya de la mano también con esta propuesta a nivel provincial que también genera Rogelio Frigerio. Es decir, enlazar la propuesta municipal con la provincial, en este caso con Frigerio. Así es. Digamos, por lo menos como vienen trabajando ustedes desde este sector de Junto por el Cambio. Ahora, si yo te pregunto, si la pregunta fuera tres o cuatro lineamientos para llevar a la práctica o para en todo caso tomarlo como gestión en la ciudad de Paraná. Yo creo que Paraná tiene una potencialidad enorme, es una ciudad hermosa, que la verdad que en algún punto ha sido dejada de lado en todo lo que tenga que ver con obras. Digo, en general los gobiernos provinciales que han pasado se han fijado mucho más en la costa del Uruguay que en la costa del Paraná y eso se nota. Se nota cuando uno recorre, vuelvo a decirte, escuelas en la costa del Uruguay, cuando recorre rutas en la costa del Uruguay, cuando recorre y ve las obras que se han generado tanto de los gobiernos nacionales como provinciales, siempre las obras van a la costa del Uruguay y la costa del Paraná está muy relegada. Acá en Paraná tenemos lo que es Santa Fe y hemos visto lo que vivimos en Paraná, cómo hace muchos años por ahí el vecino de Santa Fe venía a Paraná y demás y después se fue dejando de lado y el crecimiento que ha tenido Santa Fe y en muchos casos cómo Paraná ha ido quedando en algunas cuestiones muy atrasada. Creo que es importante enfocarnos sobre todo en esto de que tenemos una ciudad muy linda, hermosa, a la vera del río, con mucha naturaleza para mostrar y para vivirla. Creo que hay que trabajar muchísimo en el tema del cuidado del medio ambiente. Es una herramienta y una temática que a nivel mundial está trabajando y nosotros tenemos que estar abocados en eso. Puedo decirte que el turismo me parece que hay que potenciarlo en esta ciudad que es hermosa, pero sí me parece que también es necesario trabajar sobre todo en los temas estructurales. ¿Cuáles serían esos temas estructurales? Los temas estructurales, bueno, es un tema que vos me decías que el Intendente Val decidió salir a contestar nuestra opinión sobre el tema, por ejemplo, del agua. Es una situación que, bueno, según la respuesta de ellos, en enero y en febrero no hubo muchos cortes. Yo no sé la verdad en qué ciudad sienten que están gobernando porque hablaron de que cuando estuvo la bajante del río no hubo muchos cortes y la verdad que en todo Paraná se sintieron los cortes de agua y son continuos. Digo, tuvimos en lo que fue la Semana Santa muchísimo turismo en la ciudad y en el medio también teníamos la mitad de la peatonal que parecía que era una fuente de agua y en realidad eran caños rotos que saltaban por todos lados. Digo, entonces, hay problemas que son estructurales que a veces la política deja de lado porque, bueno, tal vez no es algo que se ve como tal vez embellecer alguna plaza o, bueno, o generar algún evento que sea más visual, digamos, para el vecino en sí, pero me parece que esos cambios estructurales son los necesarios para poder vivir mejor, para, bueno, justamente el tema del agua potable. Como te decía, hay cuestiones que son básicas y que tienen que ver también con la sanidad y con el crecimiento de la ciudad para poder nosotros también mostrar una ciudad más turística en general, ¿no? Sí, claro, claro. Digamos, tu proyecto... Las cloacas, obviamente. Claro, el tema de... Cloacas, agua, digo... Obras que por ahí no se ven... Eso, que a veces pareciera que no se... Bueno, no se realizan porque no verse no generan votos, pero en realidad el ciudadano de Paraná yo creo que es un ciudadano que es muy pensante y que necesita y creo que valorizaría a un gobierno que trabaje sobre esos temas estructurales. Y en este sentido, ¿cómo estás observando vos la gestión de Eval en estos dos años y pico que lleva ya al frente de la municipalidad? Yo creo que viene continuando... ¿Qué cosas hay para cuestionar y qué cosas por ahí podés rescatar, no? No, no, lo que sí se ve, bueno, esto que hablábamos, bueno, el problema del tránsito es porque realmente están haciendo obras, se notan, son estas obras que se ven en la ciudad, ahí, por ejemplo, el acceso y toda la restauración de lo que es Avenida Sáñez, el más fuerte, digo, es algo que genera conexión y que mejora, digamos, lo que es la transitabilidad y justamente la extensión de lo que es la ciudad de Paraná, son obras que son importantes, los mismos que se están haciendo en las obras en la zona del ejército, digo, continuar con las obras que se hicieron también desde gestiones como del Gobierno Nacional, digo, me parece que en ese sentido ellos están trabajando, pero bueno, la verdad es que, vuelvo a decirte, creo que por ahí se trabaja más en las obras que se ven en el día a día y tenemos que focalizarnos mucho más en los temas estructurales. Claro. Esa es una de las cuestiones que tal vez tengan que monitorear con los otros sectores internos, de Juntos por el Cambio, trabajar en alguna plataforma común para todos, para después... Para los puntos comunes de... Claro. Digo, incluso con las mismas autoridades actuales, ¿no? Es decir, establecer cuatro o cinco ejes que continúen en el tiempo y no esto de... Viene un gobierno, asume la gestión... Deja a todos los representantes. Claro, claro. En ese sentido, siento que el Intendente Val ha continuado con obras que se venían realizando en la gestión anterior y se lo valorizo un montón. Me parece que eso es fundamental y en ese sentido, nosotros también desde el Consejo Deliberante, digo, nosotros, digo, del espacio, nosotros trabajamos en conjunto también con la concejale de Cirebausa y los concejales de Juntos por el Cambio, se vienen acompañando muchísimas obras que se vienen realizando, pero bueno, también estamos ahí para marcarle al Intendente lo que nosotros entendemos que son las prioridades para nada. Un tema álgido es el transporte. El transporte urbano justamente, ese fue un tema que se discutió y se discutió bastante, yo creo que hoy hay que tratar de buscar la manera, digo, a nivel nacional, cada vez hay más impuestos y siempre es el vecino y es el argentino, el enterriano el que tiene que salir a solventar muchísimas cuestiones y necesitamos empezar a generar políticas de baja de impuestos. En ese sentido, desde Juntos por el Cambio lo ha manifestado tanto Patricia Bullrich como toda la mesa de Juntos por el Cambio como también acá Rogelio Frigerio de trabajar sobre proyectos que estén relacionados a la baja de impuestos y bueno, en ese sentido nosotros en lo que fue la sesión justamente por el aumento del boleto nosotros decidimos, vuelvo a decir, cuando hablo de nosotros es con la concejal de Siria de Bausa específicamente, bajar al recinto y justamente votar en contra de este aumento que nos parecía excesivo, sentimos que los convenios que se han realizado con la empresa no se están cumpliendo como corresponden y es el vecino también el que padece en el día a día todas las situaciones en lo que es demora en lo que es la falta de frecuencias las frecuencias que no se cumplen no, 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 y la cantidad de colectivos que deberían las unidades que deberían recorrer la ciudad y esto no se realiza ni hablar de los cortes que se han generado obviamente y siempre es el vecino y el usuario digamos el que sale perdiendo entonces en ese sentido por eso la concejal votó en contra del aumento del boleto y entendemos que ahí sí hay que trabajar desde todas las fuerzas para buscarle una solución al tema del transporte que tiene subsidio a nivel nacional provincial y demás Sí, eso es lo que tiene que ver específicamente con el transporte urbano pasajero pero más allá de esto el tema del transporte también pasa por las conexiones por las avenidas por un tránsito que está cada vez más caótico y que el centro es esto digamos de lo que hablábamos al principio de trabajar se está trabajando o se va a trabajar con especialistas que puedan emitir opinión respecto de cómo se debe solucionar el caos que es el tránsito en la ciudad Sí, nosotros estamos trabajando en una plataforma con los distintos sectores para poder presentarla lógicamente pero sí es un tema el transporte público que nosotros entendemos que hay que descentralizar que hay que también expandir la ciudad no enfocar y focalizar todo en el centro de la ciudad sino también darle también autonomía me parece que es importancia y darle importancia justamente a los barrios a los centros comerciales dentro de los barrios también creo que eso también es fundamental para el crecimiento también desde lo económico y apoyar el crecimiento local en ese sentido Y el tema seguridad ¿cómo lo piensan trabajar? teniendo en cuenta que bueno si bien es cierto que la seguridad las políticas de seguridad las establece la provincia pero también me parece que el intendente juega un rol muy importante en el tema de la seguridad y en ese sentido nosotros creemos que la seguridad es uno de los temas más importantes que tenemos que tomar en Paraná que más allá que como bien decís la seguridad depende de la provincia y la provincia también depende de la nación en muchas circunstancias creo que tiene que haber políticas que estén coordinadas desde los municipios que como vos bien decís son los que reciben en el día a día las situaciones de inseguridad nosotros estuvimos justamente recorriendo la departamental de Paraná estuvimos charlando con distintos con distintos comisarios y demás de la ciudad para trabajar en un equipo en red y demás y generar propuestas obviamente para la ciudad de Paraná pero en ese sentido vuelvo a decirte que la seguridad es algo que se tiene que trabajar transversalmente y en conjunto con provincia y conocida nosotros fuimos hace muy poco tiempo fuimos parte de un congreso que se hizo de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires donde bueno una de las oradoras principales fue la ex ministra Patricia Burrich creo que si hay algo en la gestión del expresidente Mauricio Macri que realmente se notó la diferencia y el trabajo y la dedicación fue en el área de seguridad la lucha contra el narcotráfico la lucha contra el narcotráfico se nota mucho la diferencia bueno este gobierno de hecho eliminó la subsecretaría de lucha contra el narcotráfico eso también denota y marca digamos la poca importancia que este gobierno le brinda la seguridad y obviamente se nota también en la baja de la incautación que hay en droga de lo que es esta gestión a lo que fue la anterior que fue el 50% menos entonces creo que tiene que vuelvo a decirte para mí en eso si es crucial que tiene que haber una política nacional que esté conectada con la provincial y la municipal en ese sentido es como todo digo hoy las comisiones vecinales en Paraná también deberían tener un rol importante para trabajar en conjunto con el intendente el intendente no puede trabajar aislado de los vecinos en ese sentido porque siempre es el vecino el que tiene la situación en el día a día así como necesita que le arreglen un foco de luz o como que le asfalten o le arreglen la vereda o le arreglen el caño de agua lo mismo se necesita a nivel municipal para con la provincia y la región claro es decir establecer políticas de lucha contra por ejemplo el narcotráfico que el intendente también tenga su rol o que participe de esa política generar mesas de trabajo no solamente local sino y como apoyatura incluso del trabajo que puede hacer la justicia en la lucha contra el narcotráfico porque acá principalmente no solamente se lo puede vincular a la policía sino también a la justicia que después por ejemplo el tema del narcomenudeo que es muy común aquí en la ciudad de Paraná de hecho nosotros trabajamos a nivel provincial yo en la anterior gestión fui una de las que presentó un proyecto uno de los proyectos sobre narcomenudeo que lo trabajamos a nivel provincial creo que fue un avance importante en ese sentido que la ley salga pero bueno no hay que dejar de trabajar sobre el narcotráfico en general y que lógicamente este aumento también que ha habido de la cantidad de personas privadas de la libertad relacionados al narcomenudeo se ha trabajado también en conjunto con los inves bueno estuvimos más o menos pasando un pantallazo obviamente que después vamos a continuar esto recién arranca esto recién empieza ¿no? sí pero la última consulta y así ya nos liberamos te libero vos y nosotros vamos cerrando el programa ¿no? hay un aspecto del transporte que está vinculado con el estacionamiento en la ciudad ¿no? el estacionamiento medido ¿se está proyectando algún trabajo trabajo para mejorar toda la problemática que tiene que ver con tratar de estacionar en la ciudad? yo sé que esto es bastante complicado complejo difícil pero algo hay que hacer porque actualmente lo que uno ve es que también ahí hay un caos ¿no? o con el estacionamiento medido por ejemplo yo creo que tiene que ver con esto de uno no puede trabajar aisladamente vuelvo a decirte que los proyectos tienen que ser transversales en general y tiene que ver con esto que te decía de tratar de descentralizar un poco lo que es la ciudad de Paraná el centro y demás y ese trabajo tiene que ser algo general no puedes trabajar solamente sobre el estacionamiento medido si no tenés si tenés la si de última si tenés concentrado todo en el centro y demás pero habría que coordinar por ejemplo con un transporte del servicio del colectivo que funcione que tenga frecuencias así uno evita por ejemplo traer auto al centro y manejarse con el transporte público sería lo ideal pero o sea siempre hay que tender a lo ideal en todo caso hay que soñar con la utopía tenemos que trabajar es que para eso tenemos que estar todos para trabajar para que todo sea una realidad exacto porque también el hecho de los paros que se han generado que han sido tan prolongados es lo que ha generado que también cada vez hay más autos lógicamente claro totalmente totalmente bueno esto hasta el final hasta el final hasta el final vuelvo a decirte trabajando en esta mesa de Juntos por Paraná donde donde estamos trabajando los distintos sectores y veremos como la misma sociedad en algún punto va eligiendo quien es la mejor alternativa para poder representarnos entonces hasta en ese sentido estamos comprometidos para trabajar por Paraná más allá del nombre digo específico digo estamos totalmente convencidos de trabajar por un proyecto para Paraná Ayerena muchas gracias Ayerena Costa entonces precandidata a intendente de la ciudad de Paraná la diputada provincial que ya tiene su mandato ya estás en tu segundo mandato así es vamos a seguir charlando seguramente en el futuro no muy lejano